El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento ha hecho balance de la gestión del equipo de gobierno actual. Oscar Torres ha resumido estos seis meses de gobierno del Partido Popular como un tiempo de espera sin que haya habido drásticas variaciones en el rumbo de la ciudad. El concejal ha criticado la ausencia de proyectos propios, asegurando que Bruno García se presentaba a las elecciones municipales sin programa electoral. En definitiva son seis meses de decisión, seis meses en los que esperábamos y se lo comento de una manera absolutamente sincera, esperábamos de que hubiera un nuevo impulso en la ciudad y la ciudad no tiene un nuevo impulso porque insistir a la falta de proyectos propios, a la falta de sublevarse ante el resto de administraciones, a esto le unimos que la gestión del día a día pues también está dejando mucho que desear. El portavoz socialista se ha referido también a los presupuestos presentados por la Junta de Andalucía para 2024, que asegura son humillantes para Cádiz. Nos encontramos con proyectos como el de Valcárcel en el que la Junta de Andalucía no le destina ni un solo euro, el hospital regional en la misma situación y nos encontramos también con la Ciudad de la Justicia que le destina 412.000 euros. Por último, Óscar Torres ha mostrado su más sincero pésame a los familiares y amigos más allegados del exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Rafael Garófano, que fallecía este miércoles. Gracias.